Estamos cansados del polvo, de la pintura, tenemos tres talleres en una comunidad ya que bastante clara está, que esto no es un campus, se pueden ver, hay un taller aquí, uno en el medio y otro arriba, cómo podemos sobrevivir con este polvo, con esta pintura, los viejos de nosotros se están muriendo, no pueden dormir del asma y no pueden respirar bien. Aquí no se puede pasar con el polvo y estos talleres que están aquí, cuando empiezan a pintar, son tres talleres, entonces pintan en la misma calle, pintan, no tienen patio donde pintar, si no salen a la calle a pintar, entonces cuando pintan en la calle, la pintura se riega para todos los sectores, para todas las casas se meten, entonces claro que perjudica, entonces ahora con la gripe, esta lluvia que está haciendo, dime tú a dónde vamos a parar con estos talleres, que hagan algo con otros talleres, que busquen un sitio a donde meterlo bien, para que también, que no hagan daño, porque están haciendo mucho daño, ¿me entiendes? Tiene 30 años laborando en ese lugar, yo tengo cuatro años que lo alquilé, hay un área verde de plátano y cosas que obstruye cualquier poco de polvo, nunca se ha quejado un vecino de la comunidad de que afecte a ninguna casa, a ninguna persona, porque está lejos de los espacios, como tú pudiste ver para atrás, hay muchos árboles, hay víveres ahí atrás que no penetra polvo para nada, que lo hizo la comunidad, si el ayuntamiento, el Estado piensa que puede hacer una construcción, no me opongo a eso. Gracias. 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 Gracias.